... ...y es que viene Antonio Rossi. Sí, efectivamente hemos comentado aquí muchas veces que estaba desesperada, que se quería ir, que quería vender la finca, si era también compañeros han contado que había una intención de montar parques eólicos y fotovoltaicos en la propiedad, bueno pues hubo un grupo inversor que finalmente apostó por la compra, una cantidad superior a los 10 millones de euros, entraba en principio en las pretensiones de Isabel, pero en el análisis que hace el grupo inversor sobre la finca y la viabilidad para desarrollar sobre todo fotovoltaico, un huerto fotovoltaico, descubren, y ya empiezo a leer textual, y se lo hace a las ladan a Isabel, y se rompe y se paraliza definitivamente la venta y imposibilita futuras ventas, que por el Real Decreto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000, a Cebuchales de la Campiña del Sur, lo que implica que tiene valores faunísticos muy relevantes, representando un importante área de dispersión y asentamiento de gran variedad de rapaces forestales, en especial la población del águila imperial ibérica. Esta categoría, en la que incluyen a Cantora en el año 2006, la desconocía Isabel Pantoja, o por lo menos así me lo trasladan, es más, de hecho ella pretende recurrir a la Unión Europea, porque esto es una catalogación europea, pretende recurrir, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo, le han dicho que no va a conseguir que descatalogen como especial, de importancia especial para la biodiversidad, Cantora, y le complica para todas las futuras ventas, pues que solo... O sea que no se puede construir un parque eólico, que era el gran aliciente, ¿no? Ni fotovoltaico, solo lo dejan para desarrollo rural, turístico rural. Isabel se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Agricultura y Pesca, quiere revocar, porque además dice que se han vulnerado sus derechos, puesto que a la hora de informarle que su finca iba a entrar en un área de protección especial, no se lo comentaron o no se lo informaron, según parece, todo esto va por causas oficiales, y si no responde, sale en el BOE y tienes unos plazos de alegaciones, ella dice que no pudo alegar... Pero está publicado en el BOE formalmente, no está publicado. Ella no pudo alegar y dice que en ese momento, entonces, se vulneraron su derecho a no poderse oponer a esta catalogación, pero ahora mismo, el Águila Imperial, ahora mismo, esta zona es de principal importancia para el Águila Imperial, y lo que imposibilita cualquier construcción en Cantora. Isa, tú has hablado de esto con tu madre, ya lo sabes. Vamos, es que me acabo de enterar ahora, de todas formas, aunque ella quisiese revocarlo de alguna manera, o reclamar eso, supongo que, claro, esto es como que tardaría bastante tiempo. Muchísimos años. Entonces, claro, durante esos años ella tendría que seguir igualmente manteniendo la finca, es decir, que tampoco la podría vender. Antonio Fecha, en el 2006, en el 2006 hay que contextualizar el momento de la vida de esa del Pantoja, con Julia Muñoz, estaba, bueno, un año antes, bueno, él queda preso ese año, ella el año posterior, y probablemente no estuviera atendiendo correctamente, o no tendría la atención puesta en sus cuestiones, digamos, burocráticas en este sentido. Ahora, la viabilidad e inviabilidad de los parques eólicos estaba informadísima desde hacía tiempo, pero no me extraña que por el año no estuviera pendiente de esto, como de otras muchas cosas. Son buenas noticias de cuando llegue, con lo bien que le ha ido en la gira americana, cuando llegue, ¿no? Tú lo sabrás, ella linda, con una finca del Marqués de Domex, si no me equivoco, y el Marqués de Domex si ha podido construir un parque eólico, porque no pasa por la zona. Es que justo te iba a decir que, yendo para Cantor, en el camino, tú encuentras un montón de terrenos, fincas, que han podido hacerlo, y además que sé que es una fuente de ingresos de ahí muy buena. Por eso querían copiar ese modelo, precisamente. Y seguramente la gente que quiera comprar la finca también es por hacer ese proyecto. Escucha, estás mucho mejor que la semana pasada, ¿eh? Ya mejor sin agraff. Ah, que sí, le creo que la teníamos traumatizada la pobre. Hasta de cara, yo no sé si... Es que había llorado mucho el día antes, porque fue el día de la despedida. Sí, no tengo ni pestañas ya. Pero ahora bien, ya tranquila. No, ahora estoy mejor. Pues eso, poco a poco, y vamos, que tampoco se ha muerto nadie. Exacto, claro, que está siendo algo bueno. Y bueno, pues que dure mucho tiempo, y bueno, contenta por él, contenta. Bueno.